En esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar, donde dos oídos en su nombre esté, ahí está Él, ahí está Él, ahí está Él, yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su santo espíritu me hace cantar, yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su santo espíritu me hace cantar, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el espíritu de Dios, y déjalo que se mueva, dentro de tu corazón. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, dentro de tu corazón. Dios les bendiga, hermanos, yo sé que hay muchos hermanos que ya están conectados, estamos en este momento tratando de conectarnos con todos los hermanos que están conectados, Dios bendiga a los hermanos que ya están conectados en YouTube, los que se conectaron, gloria a Dios, estamos tratando de conectarlos lo mejor que podemos, espero que los hermanos pronto se puedan conectar, en esta noche si hay algo, si por cualquier motivo, si se desconecta del YouTube, perdón, del Facebook Live, usted puede conectarse directamente a YouTube, y el mensaje ahí va a continuar, no va a haber, allí en el YouTube no hay interrupciones, el mensaje siempre va adelante, entonces vamos a tratar la manera que la palabra del Señor pueda ser predicada en esta noche, y que todo sea para la honra y gloria del Señor, ya estamos tratando la manera de conectar a todos los hermanos acá, porque Dios es bueno, Dios es grande, entonces estamos mandando a todos los hermanos la invitación para que puedan ellos recibir lo que Dios lo va a dar en esta noche, porque Dios es grande, Dios es poderoso, y Dios es el que bendice, y por eso vamos a tratar la manera de hacer todo mi hermano, bendito sea el Señor, Dios les bendiga a todos los que ya están conectados, vamos a ver, poner esto por este lado, así que yo creo que ahora sí, no sé si me pueden ver, no sé si me escuchan bien, bendito sea el Señor, gloria a Dios, este, sí, estamos conectados, yo les bendiga nuevamente, ahora sí, vamos a buscar en el libro de Neemías, capítulo nueve, versículo veinte, gloria a Dios, Dios bendiga a mano Juan Corea, Ana Santos, gloria a Dios, el libro de Neemías, capítulo, capítulo veinte, amén, gloria a Dios, Dios bendiga a mano la Carla que está conectada, bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor, hermano Adolfo también, que ya está conectado, Neemías, capítulo nueve, Dios bendiga a Elena Escobar también, que ya está conectada, gloria a Dios, y así a todos los hermanos que ya se están conectando, aleluya, recuerden que los puede ver en el YouTube, Dios bendiga a hermana Mayra Turcio, que ya está conectado, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, recuérdense que si por acaso se desconecta, usted puede verlo en YouTube, está también en directo, bendito sea el Señor, Dios bendiga a Michelle, también Michelle Peña, que ya está conectado, y así a todos los hermanos que se están conectando en este momento, que Dios les bendiga, Neemías, capítulo nueve, versículo veinte, estoy dándole chance, porque yo sé que es un libro corto, y a muchos hermanos les cuesta encontrarlo, amén. Bendito sea el nombre del Señor, lo vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo, el Espíritu Santo, y dice la letra de esta manera, bendito sea el nombre del Señor, Dios bendiga también a los que están conectados en el YouTube, gloria a Dios, gloria a Dios, dice, y enviste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraré tu maná de su boca y el agua que le diste para su sed, amén. Ahí vamos a comenzar, mi hermano, bendito sea el Señor. Lo que es la palabra del Señor, como muchos saben, a mí me cuesta un poco leer, no soy, no soy muy estudiado, pero todo sea para la honra del Señor. Ahora vamos a pasar en el versículo número 26, Nehemiah 26. No sé si algunos hermanos ya encontraron Nehemiah 9, versículo 26. Yo sé que para muchos les cuesta un poco porque es una parte de la Biblia corta. Bendito sea el Señor. Dice, pero a provocaron, dice, a ira, dice, y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a sus profetas que protestaban contra ellos para convertirse a ti, dice, y hicieron gran abominaciones. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta noche. Dios bendiga a George from Georgia, que he's connected to. También Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, en este momento, porque tú eres bueno, Señor, porque esta palabra, Señor, pueda fluir en esta noche, Padre Santo, que no sea mi persona, sino que seas tú, Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, en esta preciosa y hermosa tarde, Señor, aleluya, que tú nos has regalado, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre, bendito sea, Padre Santo, para siempre, Padre, en el nombre de Jesús, a todos los amigos, los hermanos, Señor, que ya los están escuchando desde allá del Salvador, Señor, lo que están en diferentes partes, allá en Florida, en Georgia, Señor, aleluya, aquí en Nueva York y Nueva Jersey, en todas partes del mundo, Señor, bendíceles, Padre, bendíceles esta palabra, que no sea yo, que no sea mi persona, Señor, que seas tú hablando en esta noche, Padre, a su pueblo, que seas tú, Padre, dirigiéndote al pueblo, Padre Santo, en esta hora, Señor, yo sé que hay un pueblo grande, Señor, aleluya, y tú, Padre Santo, vas a poner, para que puedan entender y escuchar esta santa palabra, Señor, gracias, Señor, gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendice cada uno de mis hermanos que va a escuchar esta santa palabra, gracias, Señor, amén, y amén, Señor, gloria a Dios, Dios bendiga al manabil, manabarro, que también está conectada, bendito sea el nombre del Señor, hemos leído en el libro de Neemías, capítulo 20, perdón, capítulo 9, y versículo 20, y también el versículo 26, amén, bendito sea el Señor, Dios bendiga, mi amigo, también aquí, Benicio, desde acá, Dios le bendiga, estamos a Patricia, también Dios le bendiga, dice, pero, pero, te has, dice, pero te has provocado a ira, dice, y, y se ha revelado, se revelaron, dice, contra ti, dice, y echaron su ley, tras sus espaldas, y mataron a tus profetas, que protestaban contra, contra ellos, dice, para convertirles, a ti, dice, y hicieron, grandes abominaciones, el 27, entonces, los, dice, los entregaste, en manos de sus enemigos, y los cuales, los afligieron, pero, pero, en, en el tiempo, de su tribulación, dice, clamaron a ti, y tú, desde los cielos, los oíste, y se, y se, y según, tu misericordia, tu gran misericordia, les enviaste, liberación, para que, para que los, salvase, de mano, de sus enemigos, se da cuenta, que bonita, es la palabra, del señor, bendiga, Yanira Guerra, que está conectada, en Florida, bendito sea, el nombre del señor, se da cuenta, mi hermano, cuando, y entonces, dice, los salvaste, en manos de sus enemigos, y los cuales, dice, los afligieron, dice, se da cuenta, en el tiempo, que está llegando, estamos llegando, en el tiempo, que estamos, en este precioso momento, que estamos, en tiempos difíciles, aleluya, bendito sea el señor, en tiempos, de dificultades, en tiempos, que está, bastante, problemas, para todo el mundo, y toda dificultad, ahora, porque usted cree, Dios bendiga, a Félix Guzmán, que está conectado, bendito sea el señor, hermano Rubio, bendito sea el señor, alabado sea el nombre del señor, se da cuenta usted, mi hermano, alabado sea el nombre del señor, aleluya, que el señor, está diciendo, diciendo, pero, te provocaron, a ira, dice, oígame, este versículo, es bien serio, ahora si estamos, en problemas, se da cuenta, dice, pero te provocaron, a ira, y se rebelaron, contra ti, se da cuenta usted, esto está tremendo, mi hermano, cuando dice, se rebelaron, contra ti, como quien dice, hubo ahí, como que hay algo, mi hermano, no se ha dado cuenta, que algo está sucediendo, en esta, en este tiempo, será que, será que habrá, alguien que le está, se ha revelado, contra Dios, será que, el versículo, mira, estamos leyendo, Neemías 9, 26, dice, pero te provocaron, a ira, será que, este mundo, está provocando, a ira, al señor, será que habrá, una provocación, hacia el señor, mi hermano, será que usted, siente, que habrá, algo, que le hemos, fallado, al señor, déjeme decirle, que cuando hablamos, que a veces, nosotros le fallamos, al señor, muchos no nos gusta, escuchar, de eso, muchos quisiéramos, escuchar, bendición, bendición, sobre bendición, y claro, todos queremos, esa bendición, amén, pero cuando nosotros, mi hermano, provocamos, al señor, estamos, mi hermano, también, cometiendo, algo, o un error, y le estamos, fallando, al señor, también, el señor, tiene derecho, mi hermano, dice, y provocaron, al señor, en su ira, que significa, que cuando el señor, se levanta, mi hermano, cuando el señor, dice, bueno, yo siento, que este pueblo, como que no me quiere, obedecer, como que, la iglesia, estamos más que todo, la iglesia, los amigos, los amigos, los que todavía, no han estado, en una iglesia, tal vez no saben, que es lo que sucede, pero imagínese, aquellos cristianos, que estamos, en la iglesia, mi hermano, aquellos, que hemos estado, muchos años, en la iglesia, mi hermano, y sabemos, mi hermano, que es lo que, no tenemos que hacer, que es lo que, no tenemos, que mirar, que es lo que, no tenemos, como que, no tenemos que actuar, entonces, pero, cada día, mi hermano, estamos provocando, al Dios, todopoderoso, sabiendo, mi hermano, que le fallamos, y él puede, mi hermano, levantarse, en ira, contra nosotros, porque la misericordia, de él, es tan grande, y tan buena, el problema, mi hermano, es que nosotros, muchas veces, no entendemos, mi hermano, que con faltarle, al respeto a Dios, podemos fallar, de muchas formas, por ejemplo, muchos cristianos, mi hermano, hoy en día, mi hermano, se les ha enfriado, el gozo, de estar en la iglesia, se han quedado, mi hermano, estancados, de una forma, que, queremos ir a la iglesia, no queremos ir a la iglesia, estamos haciendo, cositas, que son, que parecen, que son, de un buen cristiano, pero no son, de un cristiano, hay personas, que todavía, no van a la iglesia, que todavía, no han aceptado, al señor, que todavía, no se han, en realidad, reconciliado, con el señor, y hacen grandes obras, mejores, que algunos cristianos, que hay en este mundo, hoy en día, mi hermano, hay muchas iglesias, mi hermano, que se siente, una resequedad, que se siente, mi hermano, una pobreza, en el espíritu, mi hermano, que se siente, mi hermano, aleluya, y déjeme decirle, muchos hermanos, no les gusta, que se hable de esto, muchos hermanos, nos gusta, que los hablen, déjeme decirle, algo mi hermano, pero hay que hablar, lo que Dios, está poniendo, en nuestra lengua, mi hermano, Dios quiere, mi hermano, que nosotros, seamos una iglesia, caliente, una iglesia, forzada, una iglesia, que se ponga, el calzado, y empiece, a caminar, mi hermano, en un esfuerzo, del espíritu santo, mi hermano, de entrar, a añorar, esa presencia, del señor, entonces, pero la iglesia, hoy en día, mi hermano, mucha iglesia, mi hermano, lo único que está haciendo, mi hermano, es imitando al mundo, y no estoy hablando, de una sola iglesia, mi hermano, estoy hablando, de todas las iglesias, los hemos enfriado, hemos caído, mi hermano, en un friamiento, tremendo, como iglesia, del señor, cristiano, por todo el mundo, mi hermano, son pocos, mi hermano, aquellos, mi hermano, que están entregando, están trabajando, en la obra del señor, con todo, mi hermano, somos poquitos, mi hermano, aleluya, y necesitamos, esos hombres de valor, esa iglesia, mi hermano, que se depelaba, mi hermano, que estaba en los ayunos, que entregaba todo, por la causa del señor, hoy en día, ya no se ve, mi hermano, muchos pastores, muchas iglesias, mi hermano, lo único que están preocupados, es por el dinero, lo único que están preocupados, es por todo, más otras cosas, pero menos, mi hermano, por la salvación de mi hermano, o de mi hermana, mi hermano, aleluya, déjeme decirle, hoy en día, hay tanto cristiano, que está tan preocupado, mi hermano, aleluya, por otras, otras cosas, y se les ha olvidado, la presencia de Dios, han apartado, la gloria de Dios, pero ahora viene el señor, y dice, ¿qué hace? viene el señor, bueno, voy a ver si pongo algo, para ver si mi iglesia, todavía, quiere responder, mi hermano, porque el señor, conoce mi hermano, aleluya, él sabe, mi hermano, hasta dónde, puede permitir, que llegue mi hermano, él, 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 él da permiso, él te da cuerda, para ver hasta dónde, tú llegas, mi hermano, pero al final del día, el señor dice, cuando, si yo te estoy cuidando, y si me estás, me sigues provocando, me sigues tratando, me sigues dejando, me sigues dejando, por, por fuera, me sigues mirando, como un cualquiera, pero, y dice, cada día, yo estoy ahí, cada mañana, cada tarde, cada tiempo, porque yo quiero bendecirte, pero tú me sigues provocando, con tus ignorancias, con tus cosas, que tú haces cada día, a Dios no le agrada, mi hermano, aleluya, a Dios no le agrada, que usted lo vea de menos, usted puede decir, ay, yo estoy bendecido, porque tengo un buen trabajo, yo estoy bendecido, porque tengo un buen carro, yo estoy bien bendecido, porque tengo aquí, tengo allá, pero mi hermano, usted puede decir, yo estoy bien bendecido, porque yo adoro, y glorifico, el nombre del Señor, aleluya, Dios bendiga, hermana Mari, que está conectada, entonces, que lo que le quiero dar, entender, mi hermano, que la presencia de Dios, muchas iglesias, la hemos dejado, por fuera, y estamos provocando, al Señor, a mi hermano, oígame, lo digo de esta manera, provocando, porque hemos dejado, ese primer amor, mi hermano, hemos dejado, el verdadero amor, mi hermano, esa pasión, por el Señor, esa alegría, ese gozo, lo hemos hecho, a un lado, mi hermano, entonces, mire lo que dice, y ha provocado, a ira, dice, y se ha revelado, contra ti, y echaron, leyes, contra su espalda, dice, y mataron, a sus profetas, con ira, y para convertirse, a ti, y hicieron, grandes abominaciones, se da cuenta, cuántas cosas, están pasando, en este mundo, mi hermano, hoy en día, aleluya, muchas personas, mi hermano, aleluya, que ya no les interesa, que han puesto leyes, y le han dado, mi hermano, la espalda al Señor, han dejado al Padre, han dejado al Rey de Reyes, mi hermano, muchos cristianos, que han estado congregados, en la iglesia, mi hermano, que han estado glorificando, el nombre del Señor, le han dado, la espalda al Señor, y lo han provocado, a ir al Señor, pero mire, qué bonito, el veintisiete, mire, estamos leyendo, Nehemias, capítulo nueve, versículo, del veinte, veintiséis, y hoy vamos por el veintisiete, para los hermanos, que se van conectando, aleluya, bendito sea el Señor, alabado sea el nombre del Señor, entonces, dice, los entregaste, en manos de sus enemigos, dice, los cuales, los afligieron, pero, en, en el tiempo, de su tribulación, dice, clamaron a ti, dice, oiga bien, qué bonito es el Señor, y tú, desde los cielos, los oíste, según, tu gran, misericordia, les enviaste, libera, libertadores, libertadores, para que los salvase, de manos, de sus enemigos, cuantos libertadores, cuantos pastores, le están hablando, de la palabra, hoy en este día, mi hermano, para que usted, sea libre, para que tu iglesia, seas libre, para que nosotros, como cristianos, seamos libres, mi hermano, cuantas personas, nos está hablando, en estos días, mi hermano, para que nosotros, recibamos esa libertad, pero muchos, no queremos, mi hermano, y le seguimos, dando la espalda, al Señor, aleluya, y seguimos, y le digo, seguimos dando la espalda, mi hermano, porque hay muchas cositas, que no nos dejan, mi hermano, recibir esa liberación, aleluya, bendito sea el Señor, porque no es lo mismo, yo decir, soy un cristiano, y voy a la iglesia, pero no siento nada, porque mira, mi hermano, es bien triste, mi hermano, estar en una iglesia, donde no se siente el juego, donde no hay juego, donde no hay lágrimas, donde no se siente la alabanza, donde la palabra, no puede fluir, donde usted, no puede sentir, esa liberación, donde usted no puede ver, aquellos enfermos sanos, mi hermano, donde no hay ayunos, mi hermano, donde no hay, mi hermano, aleluya, todo aquello que edifica al cristiano, todo aquello que levanta al cristiano, mi hermano, es bien triste, mi hermano, cuando se siente una resequedad, mi hermano, y empezamos a gritar, y a gritar, pero si el Espíritu Santo, no está, mi hermano, aleluya, la palabra, mi hermano, es algo que resuena, pero no toca, no llena, mi hermano, porque el pueblo del Señor, mi hermano, tienen que entender, que sin el Espíritu Santo, usted y yo, iglesia del Señor, somos nada, mi hermano, tiene que añorarlo, mi hermano, tiene que sentirlo, aleluya, porque Dios es grande, Dios bendiga, Ebelio Mejía, que está conectado, en esta preciosa tarde, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, es algo, mi hermano, que tiene que añorar, estamos leyendo, Nehemias capítulo 9, vamos al versículo 28, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, pero una vez que tenía paz, dice, volvían a ser lo malo, delante de ti, dice, por lo cual, dice, los abandonaste, en mano de sus enemigos, se da cuenta, lo mismo hace el mundo, cada vez que el Señor, lo bendice, cada vez que el Señor, le da una bendición, cada vez que nosotros, recibimos algo hermoso, algo bueno, venimos y le damos la espalda, al Señor, retrocedemos para atrás, mi hermano, entonces, cuando estamos en problema, venimos y volvemos a aclamar, al Señor, pero la gran misericordia, del Señor, es tan bueno, mi hermano, la gran misericordia, del Señor, es tan preciosa, mi hermano, que él dice, bueno, son humanos, hay que, hay que darles un chance más, y viene el Señor, y le vuelve a dar otro chance, mi hermano, para ver, mi hermano, si nosotros reconocemos, el poder del Señor, oígame, si el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, mi hermano, no hubiera entrado, en esa rebeldía, ellos hubieran llegado, a la tierra prometida, no en 40 años, mi hermano, no en tanto tiempo, aleluya, pero, pero, ¿sabe qué sucedió? que el pueblo de Israel, entró en una rebeldía, hoy es lo mismo, que usted y yo, hemos entrado, mi hermano, aleluya, la iglesia del Señor, ha entrado, en esa rebeldía, aleluya, muchos cristianos, muchos, le hemos dado, la espalda al Señor, los hemos retrocedido, y es una gran pena, porque muchos años, en la casa de Dios, y actuamos, como que no fuéramos cristianos, aleluya, perdóneme, pero en esta noche, yo le traigo uno de los mensajes, que se predican en la iglesia, de los que se predican, en la casa de Dios, mi hermano, aleluya, y tengo que predicarle, de esta manera, bendito sea el Señor, que significa, que nosotros, mi hermano, estamos viendo, como Dios los bendice, como Dios los levanta, como Dios los fortalece, y seguimos, mi hermano, cuando ya tenemos la bendición, en nuestras manos, empezamos a darle la espalda, de nuevo, como quien dice, somos mal agradecidos, con la gracia, de nuestro Padre Celestial, aleluya, leímos el 28, verdad, bendito sea el Señor, vamos al 29, no lo terminamos, bueno, vamos a, lo vamos a leer completo, dice, pero una vez, que tenían paz, dice, volvieron a hacer, lo malo, delante de ti, dice, dice, por lo cual, dice, abandonaron la mano, de sus, los, 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 los abandonaste, dice, en la mano, de sus enemigos, dice, que los, dominaron, dice, pero, volví, volvían a clamar, otra vez, otra vez, a ti, dice, y tú, dice, desde los cielos, oiga, que lindo esto, desde los cielos, oíste, oías, y según, tu misericordia, muchas veces, los libraste, se da cuenta, cuántas veces, el señor, te ha liberado a ti, cuántas veces, el señor, Dios bendiga, a mi hermano, Dari José, de la iglesia pentecostal, allá en San Miguel, Dios le bendiga, varón, por estar conectado, se da cuenta, entonces, que significa, que muchas veces, el señor, a usted, lo está bendiciendo, lo está restableciendo, le está dando oportunidades, vuelve, hijo, vuelve adelante, levántate, continúe, hace fuerte, sigue adorando, sigue buscando, la presencia de Dios, entonces, cuando nosotros sentimos, mi hermano, aleluya, que estamos en un, estamos bien, que estamos en bendición, los descuidamos, de nuestra vida espiritual, y volvemos a caer, que clase de cristiano, va a ser aquel, mi hermano, que está caminando, dos pasos para atrás, y uno para adelante, estamos leyendo, Nehemias capítulo 9, del 20, 26, y 27, y 29, vamos a este momento, entonces, se da cuenta, entonces dice, dice, y volvieron a ser, pero dicen, estamos en el 28, según su misericordia, dice, muchas veces, dice, y les molestaba, o sea, que el señor, sabía lo que estaban haciendo, y dice, pobrecito, mi hermano, pobrecita, mi hermana, pobrecito aquel, yo voy a fortalecer, porque el señor, conoce tu, tu debilidad, él conoce, lo que hay en tu vida, y él sabe, hasta donde, tú puedes llegar, pero también, él conoce, tu corazón, él conoce, el temor, que tú tienes a Jehová, él sabe, que tú, deseas adorar, el nombre del señor, y dice el señor, yo no voy a dejar, a mi hijo, a mi hija tirado, así como lo hizo, el rey David, se puso de rodillas, Dios, señor, devuélveme, el gozo, de tu salvación, o sea, él añoraba, sentir la gloria, de Dios, él añoraba, sentirla, porque sentía, que había perdido, la presencia, de Dios, entonces, para él, era importante, volver, mi hermano, a sentir, la presencia, de Dios, ahora, si uno, mi hermano, ha cometido un error, mire, dice el señor, que muchas veces, oígame bien, que muchas veces, mi hermano, escuchando desde los cielos, dice, pero volvían y clamaban, dice, otra vez, dice a ti, y desde los cielos, los oía, cuántas veces, el señor está oyendo, desde los cielos, mi hermano, estamos en el 28, perdón, a los últimos dos reglones, dice, desde los cielos, los oía, según su misericordia, muchas veces, qué misericordia del señor, usted cree, mi hermano, que es en vano, mi hermano, que muchas personas, mi hermano, cristianos, mi hermano, le voy a decir, que han dejado todo, por buscar al nombre del señor, han tirado todo, por buscar la presencia del señor, porque ellos saben, mi hermano, Dios bendiga a Selin López, bendito sea el nombre del señor, aleluya, estamos teniendo pequeñas desconexiones, mi hermano, aleluya, si usted llega a perder la conexión por completo, búsquenla en YouTube, en la iglesia, por tu legisprofetas, y ahí la va a encontrar, estamos, estamos siendo grabados, por YouTube, y también por Facebook Live, al mismo tiempo, estamos en vivo, así que, puede, ahí lo puede ver, mi hermano, bendito sea el señor, entonces, clamaron, y se dieron cuenta, mi hermano, muchos cristianos, han clamado al señor, y se han dado cuenta, que Dios responde, se han dado cuenta, que la mano de Dios, responde, mi hermano, se han dado cuenta, que la gloria de Dios, tiene mucho poder, entonces, muchas veces, puede caer, pero, si Dios está ahí, para levantarlo, mi hermano, es afortunado, lo difícil es, cuando usted, mi hermano, cuando usted, aleluya, cuando usted, mi hermano, cae, y ya no tiene la oportunidad, de levantarlo el señor, porque el señor dice, bueno, hasta aquí, cuántas veces, lo ha levantado, y no me ha hecho caso, no me ha hecho, no me ha puesto atención, el señor quiere, que tú le pongas atención, a él, que diga, no vaya a ver al gordito, que le está predicando, a muchos otros predicadores, porque muchos problemas, de nosotros, es, que miramos al hermano, miramos a la hermana, miramos al predicador, y en realidad, mi hermano, allí no está, la salvación, la salvación, está en aquel de arriba, en el rey de reyes, y señor de señores, entonces, el señor dice, mire, cuando dice, y lo escuché, dice, vamos a leer el 29, dice, y les amonesté, dice, que volviesen, volviesen, a tu ley, dice, más ellos, se llenaron, de soberbia, dice, y no, oye bien, y no oyeron, tu mandamiento, sino, que pecaron, contra ti, contra tu juicio, los cuales, si el hombre, hiciera en ellos, vivir, vivirá, se rebelaron, contra, dice, se rebelaron, y endurecieron, sus cervis, ay, 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 aleluya, dice, dice, sus cervis, y no escucharon, se da cuenta, o sea, que hay muchos, que no escuchan, todavía, mi hermano, lo que Dios, está hablando, Dios, te está mandando, está mandando, mi hermano, señales, está mandando, tantas cosas, para que usted, mi hermano, pueda entender, que Dios, los quiere hablar, a través, de la Biblia, que Dios, los está hablando, mi hermano, a través, de los tiempos, a través, de lo que está sucediendo, aleluya, Dios bendiga, Vanessa Álvarez, que está conectada, en esta noche, bendito sea el nombre, Dios está hablando, por muchas maneras, señales, para que usted, está entendiendo, mi hermano, que Dios quiere, mi hermano, pero dice, mire, y se revelaron, endurecieron, su cervis, y no escucharon, dice, se da cuenta, cuánta gente, hoy en día, mi hermano, han desobedecido, ya no quieren, trabajar en la iglesia, ya no quieren, hermano, muchas personas, han dejado, inclusive, al pastor, solo, mi hermano, porque ya, que solo quieren, mi hermano, que sea, vivir un evangelio, like, solo vivir un evangelio, mi hermano, así, mi hermano, poquitillo, aliviano, un evangelio, mi hermano, aleluya, que ni el pastor, les puede decir nada, ni les puede decir, hermano, mire, hagamos esto, limpiemos la iglesia, hagamos tal cosa, trabajemos en la obra del señor, hay muchos cristianos, que han dejado, mi hermano, esa bendición, que han dejado, mi hermano, aleluya, porque no entiende, que trabajar en la obra del señor, es buscar, y trabajar, en todas las áreas, mi hermano, aleluya, entonces, pero que pasa, cuando entramos, en rebeldía, mi hermano, cuando entramos, mi hermano, cuando dice, mi hermano, cuando dice, dice, y se rebelaron, y endurecieron su ser, dice, y no escucharon, se da cuenta, se da cuenta, y no escucharon, que significa, que no, no entendieron, mi hermano, lo que Dios habló, muchos hoy en día, han endurecido su corazón, mi hermano, y no quieren saber de Dios, vaya a ver acá, en Nueva York, grandes desfiles, de esas personas homosexuales, de esas personas homosexuales, que van caminando, por grandes millares, de personas, mi hermano, porque han dejado, mi hermano, la presencia de Dios, porque han entrado, en rebeldía, mi hermano, han entrado, mi hermano, en cosas, que no son de Dios, mi hermano, aleluya, oígame, es una pena, y por eso, que estamos, mi hermano, en grandes, estamos viendo, grandes dificultades, allá, como los tiempos, de Sodoma y Gomorra, mi hermano, aleluya, oígame, mi hermano, allá no hubiera coronavirus, allá fue juego, que cayó del cielo, mi hermano, aleluya, porque Dios, mi hermano, entró, en una ira, porque él sintió, mi hermano, que el pueblo, rebasó, mi hermano, y yo le voy a decir algo, por eso le estoy diciendo, en esta noche, estos son uno de los mensajes, que se predican, en la iglesia, mi hermano, porque la misma iglesia, adentrado en rebeldía, mi hermano, aleluya, oígame, mi hermano, muchos hermanos, en lugar de estar orando, estar hablando, de la palabra, mi hermano, aleluya, estamos dormidos, estamos desconcentrados, hemos perdido, la brecha, hemos perdido, la varela, no queremos seguir, por el camino, de la senda antigua, porque los hemos detenido, mi hermano, aleluya, no hemos entendido, que Dios quiere, mi hermano, que nosotros, sigamos adelante, caminando, como dice, como es el versículo, que dice, que se revelaron, dice, y endurecieron su cerebro, dice, y no escucharon, muchas personas, se les está hablando de Dios, y no quieren escuchar, de la palabra de Dios, endurece su corazón, cuando se le hace el llamado, que acepte al Señor, dice, otro día, tal vez después, muchos, inclusive, hasta se desconectan, porque han endurecido su corazón, aleluya, muchas veces, no quieren entender, lo que Dios tiene, mi hermano, yo no, la palabra del Señor, es hermosa, mi hermano, y es preciosa, déjeme decirle algo, mi hermano, oígame, la gloria de Dios, es bien linda, para su pueblo, aleluya, vamos a leer, el versículo, 30, siempre, en Nehemias, capítulo 9, versículo 30, bendito sea el nombre de Dios, les, les, soportaste, por muchos años, oígame, y les, testificaste, con tu espíritu, por medio, de tus profetas, pero, no escucharon, por lo cual, dice, entregaste, en mano de los, de los pueblos, de la tierra, se da cuenta usted, la palabra no se equivoca, mi hermano, Dios bendiga, mi hermana, Miriam, Audina, Gutiérrez, gloria a Dios, entonces, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, se da cuenta, dice, dice, le soportaste, por muchos años, y le testificaste, con el espíritu, por medio, de tus profetas, cuantas veces, el espíritu santo, ha hablado, mi hermano, por medio, de muchas predicadores, mi hermano, aleluya, que predican, la santa palabra de Dios, y le siguen, dando la espalda, mi hermano, todo esto, que está sucediendo, no está sucediendo, mi hermano, aleluya, porque todos, somos buenos, oígame, mi hermano, no crea usted, que esto que está sucediendo, es así nomás, mi hermano, es porque nosotros, aleluya, Dios bendiga, la hermana que nos está escuchando, desde Honduras, dice, Dios le bendiga, mi hermana, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, se da cuenta, entonces, dice, cuando dice, porque muchas veces, muchas veces, perdón, estaba arriba, en el 30, ¿verdad? Les soportaste, por muchos años, se da cuenta, cuántos años, el Señor le sigue, bendiga, mi hermana Mirna, que está conectada, cuántos años, el Señor ha soportado, nuestra arrogancia, cuánto el Señor, ha soportado, mi hermano, nuestra forma, de ignorarle a él, cuántas, el Señor, ha soportado, cuántos años, mi hermano, que a veces, el Señor, está esperando, que usted, le hable, que usted le diga, Señor, que venga de rodillas, el Señor, sigue esperándolo a usted, para ver si usted, mi hermano, llega de rodillas, y le suplica al Señor, muchas veces, mi hermano, nosotros queremos buscar, mi hermano, por muchos otros lados, a nuestra conveniencia, muchas otras cosas, para nuestra, para que Dios los ayude, y nuestras súplicas, pero nosotros, mi hermano, le damos la espalda al Señor, no poniendo a Dios, por el primer lugar, mi hermano, se da cuenta, cuando le dice, y le soporté, por muchos años, dice, y le testifiqué, dice, con el espíritu, por medio, dice, de los profetas, o sea, mi hermano, que el día de mañana, cuando usted llegue, allá arriba, no le vaya a decir al Señor, a mí nadie me dijo, a mí nadie me dijo nada, yo no me di cuenta, de lo que me estaban diciendo, no habrá excusa, si me encuentro, si me da cuenta, mi hermano, porque, porque Dios, continúa hablando, y seguirá hablando, ahora, cuando Él venga, ya se acabaron los chances, ya acabaron las oportunidades, bendito sea el nombre del Señor, dice, y le testificaste con el espíritu, por medio de los profetas, con el espíritu santo, aleluya, no con palabra de hombre, con la presencia de Dios, y el pueblo todavía sigue rebelde, el pueblo todavía sigue, mi hermano, aleluya, dándole la espalda al Señor, bendito sea el Señor, ¿por qué? porque somos, muchas veces, mi hermano, como humanos, no entendemos que el espíritu nos habla, y nosotros te caemos, caemos, y ahí es donde tenemos el problema, bendito sea el nombre del Señor, el 31, dice, dice, más por tu, dice, más por tu, muchas misericordias, no los consumiste, ni los desamparaste, dice, porque Él es el Dios, clemente, y misericordioso, aleluya, alabado sea el Señor, se da cuenta, o sea, que el Señor, mi hermano, aleluya, la misericordia de Él, por eso es que todavía estamos en esta tierra, mi hermano, aleluya, por eso es que no hemos sido consumidos, mi hermano, por la misericordia de Dios, todavía estamos muchos, mi hermano, tal vez encerrados en apartamentos, en cuartos, en lugares, pero por su misericordia, esa enfermedad, no ha tocado nuestros corazones, nuestra alma, mi hermano, por eso yo te digo, que la misericordia de Dios, es la que tú te mantienes, mi hermano, no digas que porque el hombre, porque la mujer, no, es por la misericordia de Dios, que tú y yo todavía, continuamos en este lugar, mi hermano, aleluya, es por la gloria de Dios, entonces, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que entender, mi hermano, que cuando él está diciendo, dice, estamos leyendo, mi hermano, en Emías capítulo 9, versículo 31, por, dice, por tus muchas misericordias, no los has consumido, no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres el Dios clemente, aleluya, oiga, por muchas misericordias, no los has consumido, todavía, por la misericordia de Dios, todavía estamos vivos, mi hermano, significa, que Dios nos está dando, la oportunidad, mi hermano, para que nosotros, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, continuemos, verdad, para que podamos, entonces, como les estaba diciendo, es un mensaje, que practicamos en la iglesia, mi hermano, es un mensaje, por tu, muchas misericordias, muchas misericordias, muchas oportunidades, muchos momentos agradables, muchas, cosas hermosas, pero ya, porque mi hermano, o la hermana, me vio un poquito, con el ojo raro, ya no quiero ir a la iglesia, y es una vergüenza, para una persona, un cristiano, que ha tenido muchos años, en la iglesia, y por una cosita pequeña, se distancia, de la palabra de Dios, abandone al Señor, oígame, si Dios está contigo, desde que tú naciste, tal vez, por esa persona, que tú hiciste, que tú no caminaste, tal vez, por esa persona, que tal vez, tiene 10 años, de conocer, tú ya, de la iglesia, la iglesia, la presencia de Dios, no es para que tú salgas corriendo, es para que tú, dobles tus rodillas, y le digas al Señor, tú me has mandado esas pruebas, para que yo siga caminando, oígame, mi hermano, cuando dice que, que dice, porque, dice que no los ha consumido, dice, dice, bendito sea Dios, dice, por su misericordia, no los ha consumido, porque el pecado, mi hermano, está tremendo, por todos lados, mi hermano, el pecado, mi hermano, anda por, todos lados, y está destruyendo, mi hermano, mucha parte de la iglesia, muchas iglesias, han quedado vacías, muchos hermanos, se han distanciado, ya han dejado, de congregarse, mi hermano, porque le han puesto, mi hermano, más interés, al Dios dinero, le han puesto, más interés, mi hermano, a otras cosas terrenales, y han dejado, aquello que es de Dios, entonces, cuando no ponemos a Dios, en primer lugar, significa, que no tenemos, la oportunidad, mi hermano, para agradar a Dios, porque los hemos ocupado, más en lo material, este mundo, mi hermano, tiene muchos, infines de cosas, pero la iglesia, mi hermano, aleluya, tiene que mantenerse, caminando, en un camino, mi hermano, firme, amén, porque si no, mi hermano, como dice, la misericordia de Dios, lo puede consumir, amén, bendito sea el Señor, vamos al 32, bendito sea el Señor, espero que esté gozando, con esta palabra, mi hermano, Nehemias, 9, 32, amén, bendito sea el Señor, espero que usted, esté leyendo con nosotros, mi hermano, gloria a Dios, porque esta es palabra del Señor, bendito sea el nombre del Señor, alabado sea el Señor, dice, ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, y tenible, dice, que guardas el pacto, y la misericordia, no se ha tenido en poco, delante de ti, el sufrimiento, dice, que ha, que ha alcanzado, en nuestros reyes, dice, y nuestros príncipes, y nuestros sacerdotes, y en nuestros profetas, y en nuestros padres, y en, y todo, todo tu pueblo, dice, desde los días de los reyes, a Siria, hasta el día, hasta este día, hasta este día, o sea, que no solo estaba hablando, simplemente, mi hermano, para aquellos, de aquellos tiempos, estaba hablando, para ti, y para mí, mi hermano, o sea, cuando dice, hasta ahora, pues Dios nuestro, Dios grande, fuerte, y tenible, dice, que guardas, dice, el pacto, Dios ha hecho un pacto, contigo, desde el momento, que tú aceptaste al Señor, Dios puso un sello en ti, y ese es el Espíritu Santo, ahora, tú lo recibiste, tú lo tienes, está puesto en tu vida, siente que ese sello, ya está en ti, aleluya, iglesia del Señor, es que no es simplemente, sentarse, en la banca, y oír a los demás hermanos, cantar, y usted estar con la boca abierta, bostezando, no, eso no es así, mi hermano, es estar en la iglesia, y estar gozándose, es que muchos decimos, no, es que en esa iglesia, no se siente el poder de Dios, hermano, es que no es la iglesia, somos nosotros, tú eres la iglesia, tú tienes que gozarte, en la casa de Dios, porque mi hermano, si tú vas a la iglesia, y no te gozas, el problema, no es el resto de la iglesia, sino que eres tú, que te falta el gozo, que te falta la presencia, que te falte el amor, te falta el Espíritu Santo, para levantarte, que significa, que tú tienes que buscar de Dios, Dios bendiga a Manuel, Toño, desde allá de Florida, Dios le bendiga este varón, entonces, que significa, que tú tienes que buscar, la presencia de Dios, a toda costa, todo quiere sacrificio, todo quiere que tú, busques, y lo busques con gozo, van a haber trabas, van a haber problemas, en el camino, no creas que va a ser fácil, no creas que vas a caminar, aleluya, y de repente, el problema, mi hermano, que Dios te pone el camino, y nosotros, muchas veces, como iglesia, queremos, mi hermano, agarrarlo más fácil, queremos buscarlo, de la mejor manera, ya no queremos caminar, ahora queremos, subirlos al carro, y seguir más rápido, y las cosas, no son así, mi hermano, el cristiano, tiene que entender, mi hermano, que Dios está mirando, y hablando, y diciéndote, hijo, si tú quieres llegar, tienes que llegar, pero la única forma, que tú puedes llegar hasta aquí, es, es, en santidad, tienes que buscar la santidad, la santidad, es algo, mi hermano, que necesita la iglesia, y eso solo te lo puede dar, el Espíritu Santo, aleluya, solo la presencia de Dios, te lo puede dar, no lo puedes buscar, en una iglesia, la iglesia, mi hermano, somos todas, hay muchas iglesias, que predican la palabra de Dios, aleluya, yo por eso, no critico a ninguna iglesia, porque usted no tiene que criticar a nadie, mi hermano, usted lo único que tiene que hacer, es, mi hermano, buscar la presencia, el Espíritu Santo de Dios, ya deje de andarse moviendo de iglesia, a donde Dios lo llamó, allí, quédese, porque allí está ese mismo Dios, allí, el que está fallando, no es, mi hermano, aleluya, Dios, sino usted, porque usted anda de casa en casa, o sea, de iglesia en iglesia, es tiempo, mi hermano, que le entreguemos al Señor, con todo el corazón, y le digamos, Señor, yo sé que estás conmigo, aleluya, yo no sé quién me está entendiendo, en esta noche, mi hermano, pero hay muchas personas, mi hermano, aleluya, que andan de una iglesia, en otra, en otra, es que esta iglesia hace aquí, es que esta iglesia hace lo otro, es que esta iglesia hace allá, pero no es así, mi hermano, usted tiene que entender, que Dios es grande, y es poderoso, y Él es el que sostiene, por eso dice, guarda el pacto, aleluya, desde el momento, que el Señor puso ese sello, del Espíritu Santo, usted ya tiene la presencia, de Dios, donde quiera que usted vaya, usted va con la presencia, de Dios, usted va con la presencia, del Padre Celestial, entonces, por eso mismo, dice la palabra, el que habita el abrigo, del Altísimo, morará, bajo la sombra, del Inipotente, verdad, entonces, que significa, que usted se tiene, que sentir libre, porque va con la presencia, de Dios, usted puede meterse, en cualquier lugar, mi hermano, pero si usted tiene ese sello, nadie lo puede tocar, no lo puede tocar, el ser humano, no lo pueden tocar, enfermedades, no lo puede tocar, aleluya, tal vez le va a llevar, una enfermedad, mi hermano, pero como Dios, le gusta glorificarse, mi hermano, es lo más difícil, a Dios le gusta glorificarse, donde más, usted puede pensar, que ya no hay oportunidad, pero lo que pasa, es mi hermano, aleluya, que nosotros, mi hermano, no hemos guardado, ese pacto, hemos dejado, mi hermano, ese sello, del Espíritu Santo, hemos retrocedido, mi hermano, en ese sello, del Espíritu Santo, y ahí es donde, estamos cayendo, mi hermano, aleluya, y miramos, mi hermano, que Dios, mi hermano, no los ha, no los está bendiciendo, pero nosotros no hemos entendido, ¿por qué, mi hermano? Porque la iglesia del Señor, muchos cristianos, mi hermano, yo me atrevo a decirlo, predicadores, y muchas personas, que han estado en iglesia, han mirado hacia atrás, mi hermano, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 18, bendito sea el nombre, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, Primera de Reyes, capítulo, Primera de Reyes, 18, capítulo 30, mire lo que dice, mi hermano, aleluya, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30, amén, para que, así le estoy dando tiempo, para que usted pueda buscarlo, mi hermano, y mire lo que sucede, y por eso es que la iglesia, mi hermano, ha entrado en muchas dificultades, mire lo que dice aquí, dice, entonces dijo Elías, a todo el pueblo, acercaos, a mí, todo el pueblo, acerca, 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 arreglar el altar de Jehová, que está arruinado, se da cuenta, y este es el problema, que muchos de los altares, hoy en día, están caídos, mi hermano, muchos cristianos, mi hermano, aleluya, andan de cuello blanco, cuello negro, como quiera decirlo, mi hermano, pero con los altares caídos, hablan bonito, mi hermano, pero el Espíritu Santo, ya no está ahí, mi hermano, ya la presencia de Dios, ya no se ve ahí, mi hermano, cuando el Rey Saúl, le falló al Señor, mi hermano, aleluya, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, dice que, se fue, huyó de él, salió de él, ya no estaba la presencia de Dios, hay muchos cristianos, hoy en día, mi hermano, que ya la presencia se ha ido, que ya no está la presencia de Dios, porque la presencia de Dios está fuera, ¿por qué, mi hermano? Porque ha destruido, mi hermano, el templo y morada del Señor, y sabe que usted, mi hermano, su cuerpo es templo y morada del Señor, y cuando usted peca, cuando usted está contaminado, cuando usted está fuera de la presencia de Dios, el Espíritu no puede estar donde está la inmundicia, donde está la basura, donde está aquello que no sirve, el Espíritu Santo está, mi hermano, aleluya, donde está la santidad, donde está la presencia de Dios, allí está el Espíritu Santo, aleluya, entonces cuando le dijo, y entonces el pueblo, dice, acercó a mí, dice, todo el pueblo, dice, se acercó arreglado, dice, el altar, porque hay muchos altares caídos, mi hermano, hay muchos altares derribados, mi hermano, hay muchas personas, mi hermano, que han dejado el primer amor, que han dejado la presencia de Dios, se da cuenta, entonces, y con mucho podemos decir, ay hermano, aquí, mire que me está perdiendo, mi hermano, oígame, yo le voy a decir algo, mi hermano, iglesia, para la iglesia del Señor, pueblo del Señor, ya no es tiempo de estar jugando, que soy cristiano, ya no es tiempo, a estar diciendo, si yo voy para allá, yo hago aquí, mi hermano, muchas veces, muchos amigos dicen, yo voy a ir a la iglesia, yo voy a ir a la casa de Dios, cuando se llega la hora, brillan por su ausencia, y hay muchos cristianos, hermanos, que se congregan en la casa de Dios, y cuando el pastor le llama, y le dice, hermano, venga a la iglesia, si hermano, yo lo veo en la tarde, y ya no están ahí, no llegan, muchos, mi hermano, se han enfriado, han caído en un desánimo, han dejado al Dios Todopoderoso, han dejado la gloria de Dios, mi hermano, han entrado en un enfriamiento, aleluya, pero el Señor dice, aleluya, que va a levantar una iglesia, mi hermano, que esté con el juego del Espíritu Santo, con la presencia de Dios, mi hermano, tal vez para que estés allí, mi hermano, detenido, delicado, diciendo, no, es que no puedo, no, mi hermano, la gloria de Dios, la presencia de Dios, levanta al caído, y no importa lo que tú quieras hacer en esta vida, pero si tú eres una persona que busca la gloria de Dios, que busca la presencia de Dios, va a ser un hombre poderoso en la presencia de Dios, y la palabra de Dios te va a repaldar, te va a levantar, oh, dile, mira mi hermano, yo te voy a decir algo, si esos altares caídos, tienes que empezar a caminar en la gloria de Dios, tienes que empezar a entrar en la presencia de Dios, no es simplemente decir, yo soy cristiano, no es simplemente decir, yo voy para la iglesia, no es simplemente decir, yo tengo la Biblia en mis manos, no, mi hermano, el Espíritu Santo, aleluya, da testimonio de que tú eres cristiano, que tú eres un hijo de Dios, que tú eres alguien que te somete, que te metes en la presencia de Dios, no es simplemente predicar, no es simplemente hablar en la presencia de Dios, es tan hermosa, dónde está ese altar, que tú tienes delante de la presencia de Dios, cómo tú estás delante de su gloria, siente que te has desaparecido, siente que has caído, dónde estás ante la presencia de Dios, levántate, y empiezo a buscar la gloria de Dios, tú has probado, has saboreado de la presencia de Dios, porque da un paso atrás, iglesia, hermano, que estás ahí mirándome en esta noche, es tiempo que levantes tu mano al cielo, y mires hacia atrás, aleluya, y digas, qué difícil lo que había allá atrás, aleluya, bendito sea el Señor, el tiempo se me está yendo, mi hermano, corazón, ya son las siete, el tiempo se me está hablando, ya casi termino, mi hermano, perdóneme, aleluya, pero la iglesia, mi hermano, la iglesia, estamos hablando del pueblo del Señor, aquellos que los congregamos, aquellos que supuestamente, mi hermano, se ven bien sometidos, aquellos, mi hermano, que están en la casa de Dios, que están con su Biblia en la mano, mi hermano, muchas veces, cuando Cristo venga, le va a decir, a dónde tú estás sentado, a dónde has estado, por qué no estás adorándome, por qué no me estás buscando, en espíritu y en verdad, por qué estás dejando la presencia de Dios, de un lado, Cristo, mi hermano, dice, yo estoy contigo, yo te he levantado, por qué has dejado los templos, aleluya, por qué has dejado el altar de Dios, por qué hay muchos altares caídos, aleluya, aleluya, que han dejado la presencia de Dios, han caído, mi hermano, tan bajo, porque cuando ya, mi hermano, aleluya, simplemente vamos a la iglesia, por apariencia, cuando vamos a la iglesia, simplemente porque lo digan, cuando vamos a la iglesia, aleluya, porque digamos, no, mi hermano, aleluya, nosotros tenemos que venir a la iglesia, para gozarlos, en la presencia de Dios, allá arriba, allá santo, poderoso es el Señor, aleluya, Dios es grande, mi hermano, yo no sé, mi hermano, aleluya, tienes que darte cuenta, hasta dónde tú has caído, aleluya, hasta dónde tú has llegado, porque Dios es bueno, mi hermano, aleluya, tiene que respaldecer, tienes que entender, aleluya, que el templo, que es, 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 es el lugar, donde tú adoras al Señor, aleluya, es un lugar de bendición, para tu vida, que es algo bien importante, para su vida, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, porque Dios no quiere, mi hermano, cosas a la fuerza, si tú vas a la iglesia, para que te vean, si tú vas a la iglesia, para que digan, si tú vas a la iglesia, simplemente, para decir, yo soy cristiano, no, mi hermano, eso no funciona así, aleluya, se tiene que sentir, mi hermano, la presencia, lo genuino, la gloria de Dios, se tiene que sentir, en todas las áreas, mi hermano, cristianos, que se paran en el púlpito, y se siente la gloria de Dios, es porque están respaldados, con el Espíritu Santo, mi hermano, aleluya, bendito sea el Señor, no dejemos, mi hermano, que se los vaya esa bendición, levántate, 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 si antes tú predicabas, si tú antes hablabas, con el Espíritu Santo, ¿por qué se han caído, esos altares, por qué están caídos, por qué sientes, que la gloria se te ha ido, por qué sientes, que la presencia ya no está, aleluya, es porque has dejado a Dios, es porque te has distanciado de Dios, es porque has dejado el primer amor, es porque has dejado la gloria de Dios, aleluya, alabado sea el Señor, yo siento presencia del Señor, en este momento, siento la gloria de Dios, aleluya, siento que Dios está con su pueblo, siento que Dios está contigo, siento que Dios está en este momento, en este lugar, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, solo quiero decirte en esta noche, no tires la toalla, no tires la toalla, que Dios está contigo, no caigas, que levántate, y dile al Señor, ese pacto, yo sé que lo tienes conmigo, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, si en esta noche hubiera alguien, que quisiera aceptar el nombre del Señor, si hubiera alguien, que quisiera reconciliarse con el Señor, yo le hago el llamado desde acá, desde este lugar de Nueva York, mi hermano, si hubiera alguien, que tuviera el deseo, de reconciliarse con el Señor, si siente que le está fallando, que le ha fallado al Señor, y siente que el Señor, aleluya, quiere que el Señor le hable su vida, bendito sea el Señor, vamos a orar, mi hermano, yo sé que el tiempo se nos fue volando, no me di cuenta, mi hermano, pero vamos a orar en esta hora, mi hermano, bendito sea el nombre del Señor, vamos a orar por todo, mi hermano, no voy a poner peticiones en este momento, porque el tiempo se nos fue volando, mi hermano, aleluya, pero yo creo que todos los que están ahí, si hay alguien que quiera aceptar al Señor, mi hermano, solo ponga ahí, mi hermano, lo puede poner en el YouTube, o lo puede hacer en Facebook Live, y yo voy a orar por usted, pero ahorita vamos a orar, mi hermano, por todos los enfermos, y todos los hermanos que están conectados, en este momento, mi hermano, y de allí yo voy a poder ver el comentario, y si usted siente aceptar al Señor, yo voy a orar por usted, puede ponerlo ahí, mi hermano, en los comentarios, mi hermano, aleluya, Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos Señor, gracias Padre Santo en este momento, Señor, aleluya, Padre, oh Padre bendito, bendito sea tu nombre, Señor, aleluya, oh Padre Santo de la gloria, Señor, bendice a tu pueblo, Señor, bendice a tu iglesia, Señor, aleluya, todos los hermanos que están conectados, en esta noche, Padre, oh Padre Santo, todos aquellos que están conectados, en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, a todos los hermanos que están viendo, por medio de Facebook, por Facebook, aleluya, en esta noche, Padre, a los hermanos que están viendo por YouTube, Padre Santo, aleluya, Padre, a todos aquellos hermanos que están conectados, los amigos que están conectados, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Padre Santo de la gloria, yo sé que tú eres bueno, Señor, y yo quiero pedirte, que cada uno de los hermanos que está conectado, Señor, cada uno de los amigos que está conectado, aleluya, que reciban, Padre Santo, la fortaleza del Espíritu Santo, si se han sentido tristes, si se han sentido dificultadas, que en esta noche reciban consolación, que reciban poder del Espíritu Santo, que reciban la presencia tuya, Padre, si hay alguien, aleluya, que se ha quedado, que no ha sentido ese gozo, aleluya, oh Padre Santo, aleluya, también, Señor, por Céline López, aleluya, Señor, oh Padre Santo, por esa bebé, Señor, aleluya, Padre, la vamos a poner en el nombre de Jesús, aleluya, aunque los doctores digan, aunque la persona diga, yo sé que tú la tienes en tus manos, Señor, en esta hora, Padre, oh Padre Santo, aleluya, a Arcelín López, aleluya, su hija, la ponemos en tus manos, y declaramos tu gloria, Señor, declaramos tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo, aleluya, oh Padre, en el nombre de Jesús, venimos declarando tu presencia, Señor, oh Padre Santo, porque hay poder en su nombre, Señor, a cada uno de los amigos que están conectados, Padre Santo, de la gloria, donde quiera que se encuentren en esta hora, Padre, que reciban esa bendición del Espíritu Santo, aleluya, oh Padre Santo, aleluya, aquel que quiera aceptar tu nombre, Señor, aleluya, que siente el deseo de reconciliarse contigo, Padre, en este momento, Padre, oh Padre Santo, conéctale, Padre, dale, Señor, que tome ese teléfono, Señor, aleluya, y pueda decir, yo acepto al Señor, aleluya, aleluya, bendice a los enfermos, bendice a esa niña que está en ese hospital, Señor, pon tu mano sobre ella, Señor, aleluya, porque para ti no hay, nada imposible, Señor, aunque los doctores digan que no hay oportunidad, yo en ti he confiado, Señor, en ti he confiado, Padre Santo, aleluya, tenemos esa confianza que tú lo has hecho, Señor, que tú ya lo hiciste, Señor, en el Espíritu, Padre, podemos decir, Padre, juego del Espíritu Santo, derrámate ahí donde estés en ese hospital, aleluya, y levántese, bebé, Señor, en el nombre de Jesús, aleluya, y que sea un testimonio más, Padre Santo, para tu gloria, Señor, bendice, Padre Santo, mis primos que están conectados desde el Salvador, Señor, bendice, mis amigos, mis hermanos que están conectados desde allá en Florida, Padre Santo, bendice los que están conectados ahí en Georgia, Padre, bendice los que están conectados por muchas partes en este momento, Señor, aquellos que están escuchando desde Australia, Padre Santo, de la gloria, aquellos que están desde Italia, Padre Santo, aleluya, aquellos que están escuchando allá en Honduras, Padre Santo, bendice el Señor, oh Padre Santo, aleluya, bendice el en el nombre de Jesús a toda Honduras, para Cristo, Señor, oh Padre, fortalece ese pueblo allá en Honduras, Señor, aleluya, ese pueblo, Señor, aleluya, que está sufriendo, Señor, sabemos lo que está pasando en este tiempo, Señor, bendice, Padre, cada uno de mis hermanos allá en Honduras, Padre, aleluya, bendice cada uno de mis hermanos allá en Nicaragua, Señor, aleluya, esos hermanos que están conectados, conectados desde Nicaragua, Señor, aleluya, en este momento, en el nombre de Jesús, aleluya, bendice ese pueblo, Señor, bendice ese país, Señor, aleluya, oh Padre Santo, aleluya, esos hermanos que están allá del Salvador, Señor, bendice, Padre Santo, aleluya, en el nombre de Jesús a ese pueblo, bendice cada uno de los que están ahí, Señor, conectados, Padre Santo, oh todo el Salvador, aquellos que están sufriendo, Señor, mira Padre, aquellos hermanos que están allá en Guatemala, Señor, aleluya, Padre, bendice el Padre, en el nombre de Jesús, Padre, que reciban esa bendición, en el nombre de Jesús, Padre Santo, de la gloria, oh Padre Santo, yo sé que hay dificultades, aleluya, hay enfermedades, pero tú vas a proteger ese pueblo, en el nombre de Jesús, aleluya, Padre, mira Padre, los hermanos allá en México, Padre Santo, de la gloria, bendice a cada uno de ellos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, aleluya, bendice a mi hermano, Señor, aleluya, allá en San Miguel, de la iglesia pentecostal, oh Padre Santo, bendícelo, Padre Santo, a mi hermano, dale, Padre Santo, ese pastor, Padre, bendice ese varón, Señor, dale fortaleza, dale fuerza, Padre, que no desmaye, que se levante, que siga adelante, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, bendiga a mi hermana Mayra, Señor, aleluya, Padre, bendiga, Padre Santo, a mi hermano Pedro, a mi hermano Alfredo, bendice a los pastores, Padre Santo, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, bendiga a mi hermano Raúl, Señor, a mi hermana Doris, Padre Santo, en el nombre de Jesús, a mi hermano Adolfo, Padre Santo, hermana Ana, Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Padre, levanta cada uno de aquellos Padre Santo en el nombre de Jesús, aquellos Padre Santo que sienten algún dolor algún dolor de cabeza, algún dolor de espalda oh Padre Santo, aleluya algún dolor en el corazón, en el pecho y sus brazos, ahora Padre Santo de la gloria en el nombre de Jesús, venimos declarando Padre, ese poder del Espíritu Santo, aleluya Padre, porque tú eres grande Señor, aleluya, en esta noche Padre Santo, el pueblo del Señor, aleluya, conectado para tu gloria, Señor conectado para presencia tuya Padre, porque tú eres grande Señor, aleluya, en el nombre de Jesús, bendiga mi hermano Gustavo Duarte, Señor, aleluya en el nombre de Jesús, aleluya bendiga ese varón, Señor allá donde quiera, que él esté Padre en el nombre de Jesús, aleluya que reciba esa bendición, Padre Santo en tu nombre, Señor bendiga mi hermano Juan Corea Padre Santo de la gloria bendiga mi hermano Cónsul Rubio Padre, en el nombre de Jesús aleluya, a mi hermana Mary allá en Texas, Padre allá en Long Island los demás hermanos, Padre en el nombre, aleluya, Padre a mi hermano Juan Mejía mi hermana Marina Mejía María Marina Aquino, Padre bendice a tu pueblo, Señor oh Padre, una audiencia tremenda, Padre a este pueblo que está conectado a todos los amigos, Señor ahora, Padre aleluya, Señor Padre Santo, bendito sea el nombre del Señor porque la gloria es tuya, Señor a la gloria es tuya, Padre nosotros no somos nada, Señor pero tú eres el grande, Padre tú eres el poderoso, Padre bendiga a mi hermana Milagro a mi hermana Edith, Padre Santo a mi hermano Walter, Padre bendícele en el nombre de Jesús aleluya oh Padre Santo, aquellos que se me han quedado Señor, bendícele, Padre en el nombre de Jesús de algunos por nombre, Padre y a todos, Padre los que están conectados en el nombre de Jesús aleluya bendice, Padre Santo aleluya bendice, hermana Selly Padre, aleluya y a su niña, Padre en el nombre de Jesús por fe declaramos que tú vas a hacer la obra en ella Padre Santo aleluya bendiga a mi hermana Mirna a mi hermana Vilma, Señor bendícele en el nombre de Jesús Padre Santo de la gloria bendícele, Padre porque tú eres bueno Señor bendiga a mi familia Señor bendiga a toda la familia interiano allá en el Salvador Señor a todas las familias fuentes acá en los Estados Unidos Padre y también allá en el Salvador Señor bendícele a mi pueblo Señor bendícele a toda la familia de mi esposa Señor bendiga Padre Santo aleluya a los tíos de mi esposa Señor aleluya Padre bendiga Padre Santo allá en el Salvador aleluya Padre Santo en el nombre de Jesús aleluya oh Padre Santo porque tú eres bueno Señor bendiga al tío Chico al tío Agustín Señor bendiga a mis reglas Señor allá en el Salvador Señor bendiga Padre Santo aleluya Padre Santo aleluya bendiga Padre Santo aleluya aleluya se me han ido los nombres Señor pero bendícelos Padre Santo aleluya a todos los tíos de mi esposa Padre bendícelos en el nombre de Jesús Señor aleluya Padre oh poderoso eres Señor aleluya oh Padre Santo aleluya Padre Santo en el nombre de Jesús aleluya Padre porque tú eres bueno bendiga al esposo Padre Santo aleluya de la suegra de mi esposa Señor aleluya Padre bendícelos en el nombre de Jesús aleluya oh que lindo es adorarte y glorificarte aleluya si tú sientes aleluya y tú necesitas fortaleza ahí donde tú me estás mirando aleluya levante esa mano al cielo y dile Señor yo quiero esa fortaleza yo quiero esa presencia aleluya aleluya Padre dile al Señor perdona mis ofensas perdona mis errores yo quiero ser nuevo para su gloria yo quiero ser alguien diferente para ti Señor gracias Padre Santo aleluya alabanza sea el nombre del Señor aleluya gracias Señor gracias Padre Santo gracias mi Cristo aleluya alabanza sea tu nombre Señor porque eres bueno Señor gracias por la palabra que has dado en esta noche gracias por cada uno de mis hermanos Señor por nombre si hay alguno que se me haya quedado Señor perdóname pero bendícelo Padre bendice Padre Santo aleluya bendice a tu pueblo Señor bendice a mis amigos Padre cada uno de ellos Señor aquellos que aleluya que me están mirando cada uno de ellos esos amigos bendícelo Señor dale fortaleza ayúdanos Señor protégelos de cualquier enfermedad Señor bendice los hospitales las enfermeras Señor o los doctores Padre Santo aleluya en cualquier parte del mundo Señor que reciban esa bendición Padre en el nombre de Jesús Señor gracias Señor gracias Padre Santo aleluya gracias Señor gracias gracias